Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas 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 Tú te lo sabemos, guare Ito te lo sabes Tú te lo sabes Tú lo estás creciendo Tú te no me llaves, tú lo estás creciendo Ya no me sólobringen yo larger Ya no me sigo altogether Ya no me sóloham muchas veces Ya no me sigo a tanta la media Ya no me sigo, ya no me sigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 y la única vez que pasó aquí y el chico de los hombres anteos hay como cinco mil es que chiapas es tierra donde se dan los hombres unos con otros unos con otros no es la maestra dice, sin papita no como que la gente dice, ah si es cierto la verdad que sí a mucha honra Chihuahua el día de ayer estuvimos por eso llegamos tarde porque estuvimos en el cumpleaños pero la gente dejando el cambio de sexo del quimparero por eso ya dice que hasta el coquero pide dos también dos para llevar a ver ay mía 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 ¡Gracias! De mi voz de mi que nadie se va, ni sufrir Otras hombres si te digo lo que te hice Unigrando como mi paz me costó No hay tiempo de vivir con los ojos de Dios Tramando el camino de un amor Y así es más que te adoraba de tu mente Me adorando como nunca me sentí Por esas que yo puedo hacer la vida Y así es más que te adoraba de tu mente Y así es más que te adoraba de tu mente Unigrando como mi que nadie se va, ni sufrir Y así es más que te adoraba de tu mente Me adoraba de tu mente La vida no te viste, no te viste, no te viste No te viste, no te viste No te viste, no te viste, no te viste No te viste, no te viste, no te viste